Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, nos hacen preguntas. Cuando nos hacen preguntas, las preguntas requieren contestaciones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablar hoy de una pregunta que nos han hecho y nos han hecho esta pregunta varias veces, de qué relación hay entre las infecciones vaginales que sufre la mujer y el problema de la obesidad. Pues le voy a hacer sencillito lo que hemos aprendido a través de trabajar con 25, 30 mil mujeres que siempre son malas mujeres las que buscan nuestra ayuda que los hombres, porque los hombres bajan de peso rapidísimo y la mujer realmente necesita ayuda, ¿no? Fíjense, esto es lo que hemos descubierto. En el libro El Poder del Metabolismo yo estoy hablando del hongo este, cándida. Toda mujer y todo hombre que esté gordito está lleno de cándida. Cándida es un organismo que es parasítico, pero que es natural al cuerpo. O sea, todo el mundo tiene cándida en el planeta. Todos nacemos con cándida, es parte de la flora intestinal, en el caso de la mujer es parte de la flora vaginal y es una parte normal del cuerpo, ¿no? Es parte de lo que llaman la flora. Dentro del cuerpo existen distintas variedades de hongos, distintas variedades de bacterias, distintas variedades de virus, hay uno que otro parásito y hay como un bosquecito allá adentro que es como una ecología y eso más o menos se mantiene ahí cuando la persona tiene salud, se mantiene siempre más cantidad de los buenos que de los malos. Hay algunos de esos organismos que son patogénicos. Patogénicos quiere decir que causan enfermedades, porque patos, la palabra patos del griego quiere decir enfermedad, así que patogénico quiere decir que crea enfermedades, ¿no? O sea, hay organismos que son patogénicos. Por ejemplo, la cándida, que es un hongo que nosotros hablamos mucho en el libro El Poder del Metabolismo, pues nosotros lo tratamos porque, o yo lo trato, porque he visto que las personas que están muy infectadas del hongo cándida no puede bajar de peso. ¿Por qué? Porque le reduce el metabolismo. ¿Por qué le reduce el metabolismo? Porque el cuerpo se pone ácido, porque cándida produce 78 tóxicos distintos, cándida es lo que produce el picor en la piel, la sinusitis, la migraña y también produce el flujo vaginal. O sea, cuando una mujer tiene flujo vaginal, o sea que quiere decir que está habiendo una secreción de flujo vaginal que se pone bastante desagradable, puede tener mal olor e inclusive le puede causar mucho ardor al tener sexo porque todo el área vaginal se irrita, se inflama porque este hongo se pega en las paredes, irrita la pared porque el hongo básicamente come de las células de ahí y las irrita. Es como si ustedes lo estuvieran comiendo por dentro, pero la realidad es que hay una relación directa entre la cantidad de hongo que tiene una mujer y su flujo vaginal, ¿no? O sea, hemos visto mujeres bien flacas, bien delgadas infectadas del hongo cándida. El hongo cándida crece mucho en el cuerpo cuando una mujer ha usado mucho antibiótico o pastillas anticonceptivas o cortisona. Hay ciertos medicamentos, antibióticos, pastillas anticonceptivas, por el contenido de estrógeno que tienen, cortisol y sobre todo una dieta bien alta en carbohidratos refinados, azúcar, harina, pizza, dulce, coca cola, todo eso obliga al hongo a crecer porque este hongo depende de los carbohidratos refinados como la glucosa para crecer y multiplicarse. El organismo ese quiere sobrevivir y la forma en que sobrevive es que se regenera y se regenera bien rápido si usted le crea un ambiente muy propicio, un ambiente que le ayude demasiado. De todas maneras, una de las cosas que hemos visto cuando una mujer adelgaza, nosotros siempre recomendamos que como parte del proceso de adelgazar haga una limpieza de cándida y se usan agentes naturales, tenemos un programa que se llama Candiceptic, pero se usan cosas como orégano, ajo, sustancias naturales, igual que bacterias buenas para reemplazar las bacterias que se hayan llevado los antibióticos que usted haya utilizado, pero la realidad es que el problema del flujo vaginal y del ardor al tener sexo se elimina. Se elimina cuando usted cambia la ecología del cuerpo, reduce los carbohidratos refinados, hidrata el cuerpo, le devuelve a ese cuerpo el balance hormonal y automáticamente ese problema desaparece. De la misma forma que le digo que si vuelve y se sale del carril y empieza a comer azúcar y dulce y chocolate y lo que sea, vuelve y le revienta el problema del flujo vaginal, del ardor al tener sexo y no lo puede resolver. Las farmacias por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos están llenas de vajicil y de… hay como 50 medicaciones que venden libremente para las mujeres ponerse en el área vaginal y demás. La verdad es que nada lo resuelve si usted no cambia la dieta, si no cambia el estilo de vida y si le devuelve la salud a su cuerpo y ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!